Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes a la hora que nos estén mirando. Este es su programa favorito de Leyendas, mitos y relatos paranormales. Yo soy Maya y me encuentro con... Seal Vázquez. Vamos a estar recordando un poquito de lo que la semana pasada estuvimos platicando. Fíjate que hay muchísimo tema, demasiado por donde... Es de las veces en las que empiezas y no terminas de que... Sí, cierto, te acuerdas de historias que te han pasado hace mucho tiempo, pero tenía como que rato que no te acordabas. Bueno, pues esto es lo que sucede. A continuación hay como que mucho que platicarse. Pues sí, queremos recordar tantos relatos, hipótesis. Recuerden que habíamos tocado el tema sobre sueños frecuentes y sobre tipos de yabuz. Ajá, como tipo de yabuz. Pero relacionado en sueños. Tú tenías una experiencia algo similar que te pasaba, ¿no? Me quedé a la mitad la semana pasada porque es que siempre se nos adelanta la fiesta antes que eso. Bueno, en las que hay que a veces el que... No sé si les ha pasado. Yo creo que todo mundo ha vivido lo que es el déjà vu. Es que vives algo que ya pasó. Bueno, en este caso no es un déjà vu. Creo que todavía... Si ustedes saben cómo se llama, coméntenlo. Porque la verdad no he dado con esa información. Es de la que sabes que ya tuviste un sueño y ese sueño lo recuerdas. Y empiezas a vivir tu día a día y sabes que vas a llegar a ese sueño que tuviste. Es de los sueños cuando no le ves la cara a alguien. Fíjense, ¿qué pasa? Yo soñé... Bueno, está muy turbio porque siempre he tenido como hilando siempre las historias de un sueño de cuando era pequeña. Y lo recuerdo que lo soñé de pequeña a cuando era grande. Hace muchísimo tiempo cuando yo era una niña. Recuerdo que un día soñé que tenía un muñeco que era como de esos muñecos como antiguos. Era así, era un muñeco duro, tieso, de esos así como pintado a mano que ven en los pueblos, ¿no? De los típicos muñecos. Yo soñé que tenía una muñequita y que esa muñequita lloraba y que se despedía de mí. Y que a mí me daba tanta tristeza porque era mi muñeca. Pero yo no recuerdo muy bien la cara de esa muñeca. Pero sí recuerdo cómo era. O sea, pasan los años y me regalan ese muñeco que yo soñé. Pero aquí les va. Yo recuerdo que en mi sueño yo me estaba despidiendo de él. Yo me estaba despidiendo de alguien en una casa. Recuerdo hasta la casa, pero era como cuando lo ves, pero lo ves como modo borroso. Entonces recuerdo que vi esa casa ya más fija, era la casa de mi vecina, antes de que me regalaran ese muñeco. Como que me llegó más el, como que desperté de ese sueño, ¿no? Ya veo todo del cómo es, el color que es. Y fui como que hilando hasta que llegué el momento en el que yo tuve esa muñeca. Entonces ahí es en donde decimos, eso no es un déjà vu. ¿Qué es? O sea, ¿qué es eso que sabes que va a pasar y que lo soñaste y sabías en este punto a veces que iba a suceder? Es como videncia o algo así. Está muy, muy, muy raro. Fíjate que ahorita que estás tocando este tema, me desbloqueaste un recuerdo. Te digo, eso es como de desbloqueo de recuerdos, porque algo ya has vivido de esto. Yo he tenido déjà vu, me pasaba mucho por la prepa, que se me caía por decir algo. Y al momento de levantarlo, recordaba, decía, esto ya lo viví. Y después él va a hablar, y pasaba y el bato hablaba. O sea, esos momentos de déjà vu, sí, sí los he tenido. Pero, lo que tú comentas es en sueños. O sea, se puede decir que ya no, la palabra ya no es déjà vu, que viene del francés. ¿Déjà vu? Déjà vu. Se vuelve así como algo más como... Predictorio. Sí, porque es algo que no pasó. Y a mí me pasó una vez, que yo soñé que entraba a una clase de taekwondo. ¡Hala! Para ese entonces, ni siquiera había estudiado karate. Ya después ya estudié boxeo, también estudié karate. Pero yo en esa parte o en ese lugar, era una avenida muy concurrida. Era Cuarta Avenida y Vicente Villada, en el estado de Nezahualcóyote, en el estado de México. Para los que nos ven de allá de Nezahualcóyote, ustedes saben dónde queda. En esa esquina yo vi, o sea, estaba la escuela de taekwondo, yo entraba a esa escuela de taekwondo. Y cuando practicaba, me iba a otra sección, pero igual como en la escuela, yo veía los vidrios. Y no, como que sí me quedaba ahí, de hecho, hasta fue chistoso. Porque después de entrenarme, pasaron como a un cuarto donde había una televisión. Y la televisión empezó a sonar con una canción o con un intro de una película, de una serie, de algo. No recuerdo bien. El caso es de que dije, wow, estoy soñando algo tan vívido como esta película, como con esta canción. Está muy padre mi sueño, recuerdo muy bien. Pero no, yo ya estaba como que entre despertándome, porque ya en la casa, ya se había despertado mi familia. Ya había puesto la tele, ya sonaba la música, se pusiera la televisión. Y yo ya estaba soñando con esa música. Ya era como en minutos de despertar. Después me desperté y me di cuenta que sí, estaban poniendo esa serie en la televisión, ¿no? Pero el caso es de que yo pasé por esa avenida y no había nada de escuela. Y yo, pues ya, ahí se queda. Pasan los años y después de los años de ese sueño, ponen un taekwondo, tal cual. Con las colchonetas, los logos en la parte de los vidrios, a parte de afuera. Después de años, exactamente tal cual como lo soñé. O sea, ni para decir, ay, de seguro lo vistes y subconscientemente se te quedó grabado el lugar y lo soñaste. No, lo soñé, pasé por el lugar y el lugar estaba tal cual como estaba. O sea, no había, no pasaba. Sí estaba el edificio, pero no estaba rentado para eso de taekwondo. Años después, paso por ahí y cuando voy pasando, voy viendo los colores y todo tal cual como lo había soñado. Y eso en la escuela de taekwondo. Y lo que a mí me pasó, me pasó. Y justamente llega como esos recuerdos y dices, yo quiero pensar que a lo mejor fue una regresión y no lo soñaste. O es de las veces en las que te falla la Matrix, que estabas en un lugar y luego te apareces en otro, te sales de la realidad. No sé, son muchos mitos, muchas cosas que se pueden decir. Te lo digo porque todo esto que yo te digo, aprendí que sí existía con las películas que hacían de los universos, de los planetas, de todo eso, de Marvel. Todo eso existe, como los registros akáshicos, como lo de los multiversos. O sea, eso es como un despertado en la mente de las personas. Pues fíjate que es lo que estábamos hablando en el otro podcast. Gente que está contactada con esos seres que tienen ese tipo de conocimiento, que esos seres les han ilustrado con esferas. He escuchado mucho sobre esas esferas que ellos desprenden y que atraviesan la mente y ellos tienen el entendimiento. Esos seres, esos contactados, muchos amigos son como Guillermo del Toro. Cineastas como, tal vez, esos cineastas que tienen también como terror cósmico. O sea, ¿por qué tienen tanta información? Sus películas son tan, se puede decir que creíbles, potencialmente creíbles. Porque existen. Porque existen. Y realmente sí, hay contactados que hablan con esas personas que entienden y les pasan como el mensaje de los contactados, de esos seres. Y es como ellos pueden hacer esas películas tan exactas, tan entretenidas, que uno se queda... What the fuck? ¿Rean? Otra de las cosas, ahorita que me dijiste eso. Yo en cada podcast siempre les platico una historia. Yo les platico que esos temas, hace muchísimos años existieron en los canales abiertos de National Geographic, de Animal Planet, o sea, de esos... O sea, hubo un tiempo en el que sí se habló y se hicieron documentales de investigaciones de que los ovnis existían. Es un ejemplo. Ahora, hay algo. Nosotros sabemos que los seres del más allá se han contactado hasta con los mayas, con los faraones, con los que construyeron hasta el arca de Noé, que la misma Biblia, y lo vuelvo a tocar, decía que eran unos gigantes caídos del cielo. O sea, quienes ayudaron en el génesis de la Biblia, para los que no vieron el podcast pasado, lo mencioné, te dice, ¿dónde? ¿Quiénes hicieron? O sea, es cuestión de aprender y saber leer la Biblia, que todo el mundo sabe. Bueno, pues yo recuerdo que de niña había visto un documental en donde los ovnis eran las cabezas, las siguientes cabezas de las personas, de los faraones de esa época. Ya sabes que siempre cuando moría un faraón, moría uno de esos, de esas jerarquías, los ponían con oro y todo eso, que para ellos era bendito, y los vendaban, que eran las famosas momias que dicen. Bueno, el punto está, es que en una de esas, cuando hubo una excavación de esos, de los que se dedican a eso, encontraron, no recuerdo que, que, que faraón, al lado de él, era como un cuerpo extraño, estaba envuelto, que era su, la, el que le decía cómo ordenar, cómo hacer las cosas, y él tenía forma extraterrestre, o sea, decían que un faraón, uno de ellos, era un extraterrestre, por eso mismo usaba unas túnicas, déjame, les investigo y les voy a dejar ahí el link para que lo chequen, debe de existir el documental, que habla sobre esas cosas. Por eso tienen así la cabeza larga. Por eso tenían la cabeza larga, o sea, ahí es el porqué del porqué, y yo recuerdo que lo vi alguna vez. Recuerden que esa cabeza también se presentaba mucho en la cultura maya. Exactamente. Que hasta a los niños cuando nacían, les entablaban la cabeza, para que tengan ese mismo aspecto. Que era el aspecto del dios que ellos veían, ¿no? Para ser iguales. Wow. Está, la verdad es que está muy tremendo. Si no vieron el podcast, igual, pues que dejemos el link del podcast, para que más o menos, ahí sí profundizamos un poco más sobre ese tema. Pero ahorita lo que estamos hablando es el tema de los sueños, el tipo de déjà vu o sueño, ¿cómo es? Premonitor. Premonitor. Porque son cosas que no han pasado aún. O sea, no hay una explicación que tú puedas tener ese sueño, cuando todavía no pasa, y el momento de cuando ya pasa, es exactamente tal cual como lo soñaste. Hablando un poquito más sobre los sueños, también habíamos hablado en otro podcast sobre los sueños recurrentes. Por decir, el sueño que todos tenemos, que tú me has mencionado que no lo has tenido, el sueño de poder volar. Nunca, jamás. No, nunca. Es uno de los sueños, Mayita, que te, de los mejores que te puedas imaginar, porque sientes realmente que estás volando, sientes la gravedad, sientes el vacío en tu estómago cuando saltas, el vacío cuando estás bajando, el aire, o sea, esos efectos físicos, hablando de gravedad o de salto, son muy reales. O sea, para hacer un sueño, son muy reales y muy comunes la información. El que cuando tú empiezas a volar, quieres decirle a la demás gente, es fácil volar, es fácil volar, háganos. Ese querer avisarle a la gente, les pasa a las personas que tienen esos sueños de volar. Nunca lo he tenido y yo creo que le tengo mucho miedo a las alturas, espero que cuando lo viva no lo piense. Yo también tengo miedo a las alturas. Y horrible, no, no me lo quiero imaginar, la verdad, no sé cómo es que... Gente, si ustedes han tenido como que esa historia, como que les estuvimos contando alguna información que tengan, háganoslo saber, cuéntenlo en los comentarios y aún así podemos leerlo en vivo, porque pues esas historias que hay que contar. Igual, si tienes algún conocimiento, te gusta todo eso y quieres venir a ser invitado en el podcast, igual escríbenos si tienes situaciones así turbias, paranormales del que sea, eres bienvenido, escríbenos, mándalos un mensaje y con gusto te atenderemos. Pues sí, claro que sí, pues que lo manden y nosotros lo vamos a leer en los comentarios, tomamos un screenshot y lo leemos aquí en tu siguiente podcast. Uno de los temas que también les tenía platicado a ustedes es de que yo recuerdo que yo, cuando era más chico, cuando empezaba a soñar, recuerdo yo poner los elementos para el sueño, recuerdo armar mis sueños, o sea, recuerdo decir, ay, voy a poner una bodega y voy a poner estos elementos y que yo pueda correr muy rápido. O sea, los elementos para mi sueño yo los ponía. Y yo me daba cuenta y decía, ay, qué chafa, tengo que armar mis sueños para poder soñar. O sea, como que yo me daba cuenta mientras estaba durmiendo que yo estaba armando mi propio sueño. Es como que, le voy a poner fondo esto y le voy a poner que estamos en este lado y le voy a poner que hacemos esto. Y dije, ay, qué hueva, yo no quiero armar mi sueño, mejor lo voy a poner como en modo random, el sueño que me toque, y ya no programaba yo mis sueños, pero yo recuerdo mucho que antes de niño, mis sueños yo los fabricaba. Y que tenía un tipo de sueños como sueños continuos. Me quedaba en una noche, en una parte de mi sueño, y ya a la otra noche me acomodaba, como que de la misma posición donde me había quedado cuando desperté en el sueño pasado, y retomaba el sueño y decía, ay, ya me quedé, ya estoy a punto de salvar a la muchacha. Y salvaba a la muchacha y seguía el sueño. A mí me pasa, fíjate que últimamente me empezó a pasar eso mismo, solo que a mí del mismo rato, pero es muy raro por decir, sueño que me persigo un dinosaurio, un ejemplo, ¿no? Sueño que me persigo un dinosaurio, y recuerdo que despierto, me vuelvo a dormir, y vuelvo a retomar el sueño de donde me persigui el dinosaurio. Lo mismo me ha pasado. Nunca me ha pasado, es más, les puedo decir que solamente en mi vida, como tres veces, he tenido esos famosos sueños de que se te sube el muerto. O que tú te miras por fuera. Fíjate que mi hijo me contó que hace, no sé cómo, un mes, soñó que yo le decía que iba a entrar al baño y que lo dejara en una puerta y que una persona se lo robaba, pero que despertaba y volvía a soñarlo y despertaba y volvía a soñarlo, despertaba y volvía a soñarlo. Se despertaba de su sueño y que despertó con el corazón acelerado, espantadísimo. Ese sueño de que los vuelves a soñar, pero decía él que la persona que lo robaba era diferente cada día. Y que ese mismo sueño que despertaba y volvía a romperlo, era diferente persona. Y fíjate que a veces siento que ese sueño mi hijo va a conocer a esas personas. Me lo describió exactamente como a mí me pasa cuando voy a vivir lo que yo sé que va a pasar. Que le veo la cara, pero no lo veo hasta que me pasa y ya le figuro la cara a la persona que ya había visto antes. Fíjense que hay una historia que hablaba de que unas personas que fueron detenidas por la policía les preguntaron cuál era el motivo por el cual empezaron a pelearse. Entonces uno de ellos comentó por separado que él soñó que él se le quedaba viendo en la calle y que se atravesó de la calle y pam, 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 se agarraron a trompadas. Y le preguntaron al otro, oye, ¿por qué te pides con él? Pues yo soñé que iba pasando en la calle y que Mel se me quedaba viendo y le decía, pues qué güey, pues qué güey. Y pum, 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 nos agarramos a trompadas. Y cuando nos vimos, vamos caminando, nos encontramos en la calle, pero yo él lo vi en mi sueño y yo según me aparecía en su sueño. Entonces cuando nos vimos ya sabíamos que nos íbamos a agarrar a trompadas y se agarraron a golpes, nada más por su sueño. Y un sueño que los dos tuvieron y que al final de cuentas se hizo realidad. Eso sí está muy raro, pero es verdad. Fíjate que a mí me pasaba una cosa muy rara. ¿Te acuerdas de quien te platiqué? Que seguía soñándola. Ah, sí, 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 ya. Pues las... Las primeras veces que yo soñaba con ella, que empezaba a soñarla más recurrente, cuando empecé a soñar con ella, ahorita que recuerdo, fue que ella estaba llorando. Y yo la soñaba en su cama llorando. O sea, sentía tanta esa desesperación o sentí tan real esa tristeza de ella que le escribí por Facebook, no me acuerdo por dónde le escribí. Y le pregunté cómo estaba, me dijo, he estado un poco triste. Y le pregunté, ¿has estado llorando? Me dijo, sí, lloré ayer. Le digo, me dice, ¿pero por qué? Le digo, porque soñé que llorabas. Y por eso te mandé el mensaje. O sea, yo creo que la conexión que había entre esa persona y yo no fue tanto así que sentía esa. Otra de las cosas que igual que tiene mucho que ver con eso, que no tiene nada que ver con el tema, pero lo tenía que mencionar. De esas veces en las que cuando tocas con alguien te da toque. Ah, pero puede ser este... Estática de la ropa, donde antes de donde estuvo sentada, por si era un sofá con mucho plástico. Eso es que la persona se cargue. Pero sí, hay personas que son muy conductoras de electricidad y no porque tengan algo así como les mencioné. Simplemente ellos tocan a alguien y ¡pam! Les tira la descarga. Sí, sí me ha pasado de... Me dice que toque. La descarga. A mí me pasa cuando quito mi mesa de trabajo, de tatuajes, cuando estoy recogiendo el film, a veces toco el film y me da la descarga de toques. ¡Pam! Son el... Pero lo que hace con personas es muy raro. Este... Sueños. Bueno, ¿qué tienes tú por...? ¿En qué concepto tienes tú los libros de los significados de los sueños? ¿Crees que sí signifiquen algo que sea algo así como algo que puedas encontrar en un libro el significado de tus sueños? ¿O tú le das su propia interpretación? Fíjate que... Ni una ni otra. Es algo que nunca voy a entender. Algo que... Hay algunas que sí me coinciden. Como por decir... Porque, ¿sabes qué? Siento que es como... Como... Un universo, ¿no? No puedes saber. Es como el sueño de cada persona. Es la realidad de esa persona. Pero es que me ha pasado... Como esta. Y es que es muy raro, porque es un sillón. Es un... ¿Coincidencia? No creo. Una vez... Dicen que cuando sueñas que se te caen los dientes y despiertas con el dolor. Dicen que... ¿Ser fallecido no que se va a fallecer? Un ser cercano va a fallecer. Antes de que yo me enterara de una persona que realmente quise mucho que falleció. Yo soñé que se me caían los dientes y desperté con el dolor. Yo dije, Dios mío, voy a recibir una mala noticia. Pero en el transcurso del día estaba yo así. Nunca. No recibí nada. Cuando... Dieron las 7 de la tarde fue en donde recibí la noticia de que esa persona había fallecido. Y fue como un pum aquí en el pecho. Porque ya lo esperabas. Porque ya lo esperaba. Pero estuvo de... Pues lo sabía, pero no sabía que así. Y todo se hieló. Y obviamente te pega el de... Yo ya lo sabía. O de las veces. Y eso me ha pasado. En la que ves una persona y dices, ese chico como que no... Se siente que está en sus últimos días. Como que algo va a pasar. Ya me pasó. En donde yo me toco un amigo que desafortunadamente no tiene mucho que falleció. Y lo vi y yo sentí la vibra de que iba a pasar algo malo en él. Y dije, ese chico pues no va a vivir. No va a vivir. Y dicho y hecho. No tiene mucho que falleció. Y fue así de las muertes en las que te da un balde de agua fría. Y dije, yo lo sabía. Yo lo sentí. Ese sentir que tuve en el momento se me regresó en el cuerpo y leí todo y esa sensación de que pesa a alguien y su energía, ¿no? Sí pasa. Sí pasa. Si les ha pasado, cuéntenos la historia que nos interesa mucho leerlos. Fíjate que de los sueños recurrentes que yo siempre tengo son de que siempre me persiguen. ¡Ay, qué bárbaro! Siempre hay gente que no le late lo que hago. En mi sueño yo me la estoy pasando porque a América pero siempre pasa a alguien o no quiere que yo esté ahí o algo así y me empieza a perseguir. Pero en mi sueño nunca me llegan a atrapar. Siempre me escabullo. Siempre estoy agilidoso brincando, moviendo. O sea, siempre me la peluquean. Tengo ese sentimiento de que siempre salgo triunfando pero siempre me están persiguiendo. Según lo que he leído de ese sueño es de que son mis malas decisiones las que me persiguen. Sí, tiene mucho sentido pero no porque lo sea sino que como que ajá. A mí me pesan mis decisiones. Y uno está consciente eso es lo fuerte de consciencia. Muy bien, amigo, estamos de regreso. Mayita, nos habías platicado ahorita fuera de cámaras que tienes una historia que nos quieres contar. Y no solo una historia, yo siento que también en un video. Si no logran ver nada extraño que no van a ver nada extraño. Es para que más o menos se dé la idea en cómo sucedió esa historia. Eso fue un sábado por la mañana. Recuerdo que un día antes a mí me habían internado pero posterior a que me internara a las 3 de la mañana despierto con muchísimo dolor en el estómago. Entonces me sentía tan mal y lo primero que hice fue agarrar y agarrar un taxi e irme al hospital e internar. Pero antes de eso cuando yo me despierto las 3 de la mañana con dolor prendo la luz y estaba yo pues esperando que se me pasara cuando de repente pues yo tengo un gatito empieza a comportarse así de se empieza a esponjar así a veces los gatos cuando ven una cosa que no les gusta se esponja pues se empezó a hacer así hacia el rincón donde hay un mueble y yo me empecé a sacar de un y le digo Nino ¿qué es lo que tienes? Y Nino se dice se encorvaba se encorvaba se encorvaba hacia atrás y yo estaba más espantada y con dolor decía oye Nino ¿qué tienes? Y Nino seguía así hasta que de repente cuando le grité se calmó y no dejaba de ver hacia el mueble que tengo pegado a mi cama entonces yo dije no va a pasar nada todo está bien lo dejó de hacer un rato pero no dejaba de voltear a ver hacia la esquina y movía la cola como cuando algo en la curiosidad los gatos por medio de la cola se demuestran sus emociones y tenía la colita así como que estaba viendo algo que le gustaba ese tío yo tan mal que pues agarré pedí un taxi me cambié bajé y me fui al hospital regreso a mi casa a las 7 de la mañana llego me cambio me cuesta dormir luego como a las 9 de la mañana me despierto normal ese día eran las épocas de cuando el clima empezó a cambiar aquí en Chetumal me cambio el clima para los que no nos ven de fuera había mucho frío entonces el clima era pues fresco no había sol y yo me levanto y bajo a las 9 de la mañana a desayunar cabe este le corto de saltar que mi colonia donde yo vivo pues es muy callada casi no hay mucho ruido entonces como mi casa es de dos pisos yo recuerdo que mi gato en la escalera estaba viendo hacia arriba y empezó y volvió a hacer así a esponjarse y agarré y yo digo ¿qué te pasa Nino? y volvió a subir como que corrió atrás de algo que iba entrando al cuarto y estando ya en el cuarto el gato hizo otra vez así como los gatos como así yo entro corriendo ajá así hizo entro corriendo y veo que otra vez en la esquina de la madrugada de ese día estaba haciendo lo mismo y no dejaba que lo tocara entonces les voy a dejar el video que se pongan el video del recorrido de qué fue lo que realmente vio mi gato no se ve nada no tiene audio tampoco pero se ve en qué mueble y la esquina de la cama en donde todo eso se veía raro porque mi gato tenía un comportamiento muy extraño desde ese día no lo he vuelto a hacer pero si es algo como que ya todos los días digo mi niña mi santa si eres tú déjame descansar déjame mi gato no me asustes ya sabes y todo tranquilo esas noches últimas fíjate que este ya había comentado yo en otro podcast sobre lo mismo que me había pasado con un gato que yo veía la barda pero yo me imaginaba como si hubiera un niño no lo veía pero era como si lo imaginara pero sin verlo lo que me hizo como que mucho como para que notara que si no estaba yo alucinando este con eso fue de que al lado en la barda había un gatito y el gatito estaba como quemando los pies del niño porque yo me imaginaba un niño en la barda sentado pero ya ves como mueven los niños los piesitos jugándose el gato veía los piesitos del niño lo raro es que yo seguía viendo lo que me lo seguí imaginando y yo sentí como que el niño se paró en la barda y el gato cuando el niño como que sentí que se paró en la barda el gato hizo esto y yo dije la madre o sea me estoy imaginando como que el niño que no veía pero sentía que estaba en la barda se hubiese parado y al mismo tiempo que yo siento que se para el gato voltea hacia arriba como que no te pases deja de eso me imagino que el niño va caminando y se va subiendo sobre la barda pero hacia la otra casa que hay como un árbol atrás y el gato está siguiendo los mismos movimientos porque yo lo estoy viendo así panorámicamente el movimiento del niño como si hubiera un niño pero no hay nada y estoy viendo la cabeza del gatito que sigue los movimientos del niño nunca me ha pasado eso pero nunca me ha pasado y nunca me ha vuelto a pasar eso eso fue solamente una vez y fue me pasó cuando estaba yo en Isla Mujeres y en el cuarto de mi papá en la parte de atrás siempre se veía que alguien pasaba tenía como un mosquitero una cortina amarilla y el sol siempre daba esa cortina entonces cuando alguien pasaba siempre causaba una sombra y se veía que alguien pasaba pero en la parte del otro cuarto ya no veía nadie estaba completamente solo se puede decir el patio de ese de esos cuartos y este y se veía cuando pasaba alguien de hecho yo me sumaba y no se veía nada y le decía a mi papá viste que se que pasa que pasó como que alguien me dice si yo también veo que pasa alguien más o menos y no hay nada y una vez tendiendo la ropa creo que se lo ha comentado en otro podcast tendiendo la ropa estaba una ex novia que en ese tiempo yo andaba con ella un saludo a Marilín llámame o escríbenos le puedo mandar un link y ella nos puede contar un poquito de la historia porque ella estaba ahí conmigo y se tendiendo la ropa en ese cuarto de mi papá y estaba yo tendiendo la ropa en un lado y yo tendiendo la ropa en el otro lado y yo sentí que alguien pasó atrás de mí y cuando pasa alguien atrás de mí ella grita ¡ay! y le pregunto ¿qué te pasó? ay es que me aventaron una piedra y ella dice después me di la vuelta y alguien pasó atrás corriendo de ti y yo dije bueno yo lo sentí y ella lo lo vio Marilín si tú estás viendo esto coméntanos y cuéntanos tu versión para que este complementemos esta historia y comenta ni te conozco dice en ese en ese cuarto había pasado igual otras cosas como por decir una vez estaba yo con otra ex un saludo a Angie de San Francisco ella era este curaba con Reiki y era había estudiado metafísica y un día y un día pasó en en Instagram y sobre documentales sobre cazafantasmas y esas personas que miden que hacen como experimentos en lugares donde espantan y yo le pregunté a ella así como que ¿tú crees en esas cosas? y ella me dijo sí y en eso cuando me dijo sí en la estufa había la comida era no porque en salsa verde era un cacerolón que hizo mi papá lo levantaron y lo azotaron y dijo ella ¿ves? de hecho hay algo aquí y le dije ¿qué? mi papá y yo viendo la tele en ese cuarto volaban las cucharas y nos quedamos ¿lo viste? sí y sigamos viendo la tele igual una vez estábamos mi papá estaba pisteando estábamos viendo la tele estábamos viendo la película y aventaron una botella o sea el bote la basura de adentro salió la botella y se fue una vez comenté a mi papá que él estaba tatuando y que la bolsa de la clienta dio una altereta sí la fila y la señora iba a salir corriendo o sea dijo tranquila estás tan nerviosa que la bolsa se cayó y tú pensaste que di a la vuelta porque viste que di a la vuelta te lo imaginaste no 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 mi papá yo vi como dio la vuelta dice nada más que yo no quise decir nada a la señora porque se iba a espantar se iba a espantar se iba a actuar a la normal me quedaba me quedaba me quedo perpleja porque yo he escuchado historias de eso fíjate que pues a lo que comenté esto es porque en la esquina de la televisión donde mi papá este acomodaba un mueblecito con peluches si yo sentía que de ese lado me observaban yo no podía dormir porque yo sentía que de ese lado me observaban cuando me quedaba viendo fijo así como para ver que es el leoncito siempre lo tiraban a mí mi papá me decía cuando llegué ahí que creas que de chistoso que siempre el que se me cae es el leoncito por más que yo lo ponga entre los monitos por más que lo pongas como que apretadito el león siempre me lo tiró curioso cuando se caía un peluche era el leoncito como si lo seleccionan en la ventana por eso te decía como en el video se ve como que el gato viendo a un lado como si estuviera observando algo me diste a recordar esto no es una historia mía yo me acuerdo que mi tía la mayor de hermanas de mi madre nos contaba una historia mi mamá siempre decía es que tu tía está loca tu tía se metía cosas tu tía esto porque mi tía me contaba que en la casa de mis abuelitos donde yo ella cuidaba al niño más pequeño que era mi tío Alex entonces que era un bebé entonces ella tenía en la sala donde es mi sala bueno era la sala de mis abuelitos había una maca donde ella acostaba al bebé y estaba en la cuna pero que había un juguetero de esos típicos casas antiguas donde la familia tiene un juguetero con muchos peluches de fiesta que de los 15 años de mi mamá le habían regalado un peluche por un señor pero ese señor mi familia se dedicaba a la santería dice mi mamá lo confirma voy a voy a para la próxima este podcast voy a entrevistar a mi mamá que nos cuente esa historia me comprometo me comprometo entonces ella le había regalado un peluche y mi tía dice que ella vio un día cuando despertó y salió del baño como ese peluche intentaba entrar a la cuna de mi tío dice mi tía te lo juro la voy a entrevistar a mi tía que ojalá le voy a mostrar este video le voy a mandar el like de ese video para que se acuerde ella dijo que cuando dejó tantito el bebé en la cuna y se fue al baño cuando salió del baño vio que ese peluche intentó entrar a la cuna y que ella dijo que estás haciendo ese bebé porque pensó que era un gato y que el peluche se le fue encima de hecho mi tía hasta la fecha debe tener unos rasguños aquí en el pecho y dice que se los prometo es una locura en serio es una locura pero mi tía lo cuenta que ese peluche era de los 15 años de mi mamá y voy a tratar de grabarlo se los prometo de conseguir el audio en voz de la persona que lo vivió que bueno que tocaste ese tema niña fíjate que yo quería tocar ese tema pero se me había ido en la casa de mi primo Alberto Román le mandamos un saludo a mi primo Romanoski él me comentaba que había un peluche que sus sobrinas le decían que le espantaban de hecho en la habitación donde estaba ese peluche es donde tenían sus teles sus películas su aire acondicionado y siempre se iban allá en su dormitorio las chamacas salían corriendo y decían ay es que el oso el oso me da miedo el oso se movió el oso entonces la madre está loca ya deja de estar diciendo de tantas babosas que estás viendo en el internet ya te estás espantando entonces dice la señora eso me lo cuenta por la voz de la señora que es la suegra de mi primo peter romano solo peter romano otra vez me dice la señora una señora así ya grande me dice que crees es verdad lo que te estoy diciendo y dice tanto me están diciendo las chamacas que los que no sé qué un día estaba yo sola en la casa me metí a ver mi telenovela y yo pensé que era la televisión que se hacía así pues dice que pensó que era pues programa o algo cuando de repente se quedó como que en silencio otra vez la televisión y volvió a escuchar pero que venía dentro del oso entonces la señora de Juan tiene pilas y no se está no está escuchándose bien pues hay que checar checo dentro del oso y no tenía pilas dice que checándolo el oso para ver si tenía pilas el oso se infla y ¡ay! 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 sacaron el oso a tirar a la basura la señora sintió como respiró y como hizo ¡ay! dice no no le vuelvo a decir que está loca a mi hija cuando me cuente cosas así porque sí pasó y ya ves que esas cositas que dice ¡ah! está loca tú estás tómalas ya la señora fue la que le estaba diciendo y lo escuchó ella misma agarraron a peluche como lo tiraron a la basura pues ese tema de mi tía dice que el peluche lo tiraron y de que ella y de hecho de hecho mi mamá cuenta que ella cuando regresa sí existió esa escena en la que ella recuerda que mi tía estaba pegada en la pared pero espantada y mi mamá lo cuenta pero que ella le dijo que era el oso el oso y mi mamá la tiraba loca siempre porque ella no tiene creencia de esas cosas y mi tía el oso entonces mi tía me cuenta esa historia y me dice que tu tía está loca de seguro se espantó porque había alguna rata pero esa historia pasó ahí en la casa de la insurgente en la sala o sea y están las marcas ¿no? como evidencia voy a tratar de entrevistar y platicar con ella porque tengo entendido que anda por ahí por Guadalajara saludos de vacaciones mira de vacaciones en Guadalajara ella quisiera yo y este y que nos cuente la historia si ustedes tienen alguna historia también de peluchas porque siempre es lo mismo comentenlo nos interesa nos interesa bastante la verdad de hecho yo tengo otra familiar y de hecho todos mis primos igual están viendo esto aparte de Peter Romanowski escríbenos ellos se acuerdan mucho de una muñeca que les daba mucho miedo a todos mis primos que tenía mi abuelita una de esas muñecas como de porcelana muy bonitas chinitos así que son de hecho caras que esa muñeca parpadeaba que se movía yo no yo no tengo ningún recuerdo pero todos mis primos cuentan algo sobre esa muñeca ay que bárbaro yo recuerdo igual la casa de mi abuelita muy muy fuerte de hecho cuando ella falleció y este es que mi abuela se puede decir que compró terrenos y ella vivía como que en su esquina y todos los terrenos demás ya eran casas así de mis tíos y de mi papá pero al final de cuentas era una un mismo agua entonces estábamos adentro y pues como que había partes de la casa donde sí estaban muy oscuros como en el baño de mi tía que pues descansa en ese baño todos hasta invitados del tramo donde estaba entrando en la jardinera el baño que les cuento del pasillo al punto de la luz todos corrían porque del baño del lavabo de mi abuelita tenía un foco pero tapaba el árbol que estaba al lado del pasillo y ese pasillo estaba oscuro no había lámparas y daba la última lámpara era la puerta de mi casa entonces el tramo donde no había luz es el tramo donde todos corrían y no sabías por qué sentías que alguien te perseguía hasta cuando mi mamá decía sale chamacos a cerrar el saguano pide papel y tijeras pide papel y tijeras pide papel y tijeras nadie quería ir a cerrar el saguano porque cuando en la idea no había tanto problema llegabas cerrabas el saguano con el candado te aventabas corriendo todo el patio porque sentías unos calos fríos horribles en la espalda así era hasta de hecho tengo una historia muy grabada de mi primo Enrique mi primo en la ley un saludo a siniestro máximo siniestro que lo mandaron a cerrar el saguano cerró el saguano y de regreso él venía corriendo porque sientes esa esperación de correr y nosotros en el pasillo nos escondimos y ¡Ah! y les faltaba y salió volando hasta la jardinera pegada en la boca de mi mamá así diciendo ¡Ay mamá cheta! porque todos sentían eso y hasta los invitados sentían ese ese igual en ese este se puede decir que en esa casa después de que ya falleció mi abuela mi tío Rey David se pasó a la casa de mi abuela mi tía Carmen ya no vivía allá mi papá pues se separó de mi papá tampoco vivía allá o sea se puede decir que el terreno completamente solo porque mi tío Rey David él estaba en sus cosas casi ni estaba y nada vivía con mi tía Lupita y mi primo pero todo el terreno era como que solo cuando llegamos ahí con mi tío León mi tío igual estaba siempre en Tepito y yo me la pasaba con mi primo Leonardo su hijo tengo varias historias en esa casa donde la bicicleta de mi primo de mi amigo se escuchaba como que se caía la escuchábamos pues estábamos en el cuarto y nosotros cuando el día se iba pues salíamos la bicicleta de donde la dejó donde siempre la dejaba se recorrió hasta la esquina exactamente así raspando toda la pared y sin caerse así pero desde donde la dejaron hasta les en otra ocasión mi tío me había dicho oye no quiero que tu amigo se venga acá que esté acá no lo conozco no sé qué yo digo pues es mi amigo sí hijo pero pues lo puedes tener aquí en el patio no hay bronca pero pues ya meterlo como que no dije ah sí tío no se preocupe si es por eso no hay falla entonces cuando llegaba mi amigo llegábamos o sea yo salí a trabajar pasaba por él para echar el cotorreo este yo entraba dejaba mis cosas salí cerré la puerta ah porque entré para poner unas bocinitas una musiquita un reggae y estábamos en el pasillo platicando y me acuerdo que este que cerré con llave para que cuando llegue mi tío quiera entrar vea que estaba cerrado y que no hemos entrado que ha estado cerrado como él me lo pidió entonces cerré y todos estamos platicando y fue como si hubiesen azotado la puerta como si lo hubiesen pateado que hasta los vidrios retumbaron y nos quedamos él y yo así como que viéndonos y me dijo él fue el aire azotó la puerta y yo la puerta la puerta está cerrada con doble llave que tiene toda la llave puesta ese tipo de ruido ese tipo de azotón ya no lo habían hecho en la madrugada y salimos pero alguien se metió no había nada así nos espantaba que bárbaro los famatas y es que eso también a veces tengo entendido que uno uno curoseando uno viendo estas películas puede abrir portales en su casa es que también es a lo que me refiero bueno si hay contactados que platican con directores que te hace pensar que no hay personas contactadas yo creo que con estes diferentes más de diferente vibración más oscura se puede decir que no contacten con otros directores para hacer películas pero dándole rituales o invocando realmente demonios por pura maldad o sea nada más para abrir un portal en tu casa exactamente creando eso con esa fan te lo ponen en la cinta por eso esas cintas a veces pasan los actores se mueren los actores chocan los actores tienen mala suerte porque los directores saben lo que están poniendo allá ellos saben lo que están y cosas entes o coincide todo y aparte sí o sea realmente sí es por eso por el cual a mí me gusta todo el tema paranormal pero no me gusta ver películas de ese tipo porque todo lo que están invocando todo lo que están haciendo es real están invocando realmente demonios o sea realmente se siente esa vibra se ve lo que está pasando por eso a veces no es tanto de que el miedo sino que realmente si estás ahí jugando con fuego pues si esta semana quieren ver una película interesante en el cine debe de estar si no búsquenla es la película de la semana y la próxima la de mal de ojo las que la vieron en el cine veanla las que no se las recomiendo no tienen mucho que salir de cartelera como dos meses mal de ojo si tienen alguna experiencia o algo parecido como en la película igual coméntenlo está muy interesante escuchar ese tipo de historias y ya para el próximo podcast pues ya podemos platicar sobre el tema de la película que les recomendamos y hay mucho que platicar sobre eso así que le mandamos un fuerte saludo a nuestro amigo Gataya 69 que hoy no puede estar con nosotros pero yo creo que va a ser una edición una parte para unirlos en este podcast que tuvimos hoy con nuestra compañera Mayita pero le mandamos un fuerte saludo esperamos que esté bien y que aquí lo extrañamos y recuerden si tienen historias vivencias o alguna leyenda familiar mándenlo a nuestro correo ya sea en nuestro tiktok en nuestro comentario en youtube o en nuestro correo de ese alfloy arroba gmail punto com y vamos a estar leyendo igual si nos quieren mandar sus saludos los vamos a estar transmitiendo y estamos en contacto que tengan dulces pesadillas ay Gracias por ver el video.